¿Qué pasa con la policía de Río Negro? Fuimos con la policía de Río Negro, fuimos con una representante de la Junta Vecinal, porque la idea es también que las juntas tengan conocimiento de lo que está pasando en su barrio. Ahí pudimos ver que hay una persona que está en principio cuidando unos caballos que son de su propiedad, o serían de su propiedad, nos mostró una documentación de otra persona, de un tercero, que él lo habría autorizado de estar allí. Nosotros hicimos unas investigaciones, en principio los predios son propiedad del Estado Nacional, en custodia del Ejército Argentino, y siguiendo averiguando, existe también un expediente judicial en el Fuero Federal, en el cual es una reivindicación y una medida de cautelar, una de no innovar. Así que lo que se hizo, se decidió hacer es con la policía, se tomó todos los datos, se recabó fotos, fotos también de este documento, y se lo informó en el día de hoy, al juzgado federal y a la Fiscalía Federal. Tuvimos una charla con la representante de la Junta del Aguamoreno, que es una de las que había manifestado que habría habido una usurpación o una ocupación masiva del lugar, le demostramos que no, queremos también llevar tranquilidad a la gente, para decir que eso no aconteció en ningún momento, es solamente una sola persona que está ahí, está con unos caballos, y con un papel o un documento que en principio acreditaría una autorización para estar allí. Ante esa situación, la policía actuó inmediatamente, pudimos hablar también por teléfono, porque esta persona que está ubicada allí nos facilitó el teléfono de la persona que le habría facilitado la autorización, es una persona aparentemente de Buenos Aires, por lo que dijo, que la semana que viene vendría a Bariloche con la documentación que acredita ciertos derechos sobre el inmueble. Le pedimos obviamente, encarecidamente, que cuando pasen estas cosas, porque tenemos contactos con las juntas vecinales, nos venimos reuniendo cuando se puede, en persona con las juntas vecinales, y ahora en esta época por medios digitales, con lo cual dije, bueno, la próxima vez avisanos, o sea, no es llegar y tirar un whatsapp diciendo, che, habría una ocupación masiva en tal zona, tengan cuidado, no fue de mala intención, pero bueno, a veces estas cosas involuntarias generan toda esta sensación de crisis, de algo raro. Es que hay algunos antecedentes y cuestiones recientes y cercanas que por ahí... Tal cual, hoy ya nos hablan de una ocupación y ya pensamos que 20, 30 familias, no, bueno, gracias a Dios acá no es así, así que bueno, le llamamos tranquilidad a los vecinos de la zona, a los vecinos de Bariloche, e informarles bien como corresponde, no por whatsapp ni por reenvíos de otros medios, de que la situación no es así, la situación está bajo control, está actuando la justicia federal como corresponde, hay documentación y bueno, quien va a resolver en definitiva es la justicia, es eso.